Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la unidad número 5, la unidad que hace alusión a las fuentes del derecho. Allí desarrollaremos las concepciones sobre la teoría de las fuentes del derecho y posteriormente hablaremos sobre las fuentes en particular. En ello hacemos referencia a la legislación, a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina. Para comenzar diremos que para definir fuentes del derecho he traído, ustedes lo pueden ver en este gráfico, a una fuente de agua. Esta es la fuente Fontana di Trevi de Roma, de Italia, porque me pareció interesante para mostrarles el inicio de esta unidad y cómo hacemos referencia a las fuentes de agua también en el cuadernillo y cómo lo trajimos aquí en esta imagen. Para comenzar diremos entonces que lo que primero tenemos que definir es el término fuente para comenzar el estudio del mismo. La palabra fuente o el término fuente, ustedes podrán ver, es una palabra ambigua o polisémica, es decir, que tiene varios significados. Les decía yo que hay una fuente de agua en el fondo y esto tiene que ver, ustedes lo pueden encontrar en el cuadernillo, hicimos alusión sobre ello, sobre el origen del agua o de dónde surge el agua, que es también la pregunta que nos hacemos con respecto a las fuentes. Por ello, la mayoría de los civilistas, como Jean Bia, hablan de esta famosa metáfora del origen del agua. Para comenzar diremos que desde el nacimiento del Estado de Derecho Legal, que se produce posteriormente a la Revolución Francesa, y desde autores como Sabinini hasta Kelsen, se ha estudiado las fuentes del derecho desde la perspectiva de la ciencia jurídica positivista, que busca alcanzar la sistematización acabada del derecho vigente. Por ejemplo, Kelsen procura eliminar la ambigüedad de la expresión fuente, centrándola en los modos de producción de las normas jurídicas, y así aparece la conexión entre existencia y validez de las normas que integran un sistema. Algo que ya fue visto en la unidad número 3. Como pueden ver en el gráfico, Cueto Rúa dice que el término puede significar varias cosas, y citas como fuente, o haciendo alusión a fuente, podemos decir, como el origen del derecho, es decir, hechos o circunstancias que producen normas, como puede suceder con determinados sucesos históricos o hechos históricos. También como manifestación del derecho, es decir, la exteriorización del derecho, como se hace visible. También se hace alusión a fuente como autoridad, es decir, de dónde emana el derecho. Allí se citan los parlamentos, legislaturas, serán las instituciones que crean, modifican o exigen o tienen normas. Podemos ver también que el término fuente hace alusión a fundamentos de validez de las normas jurídicas. Serán las normas que deben seguir un procedimiento antes de su creación. Por ejemplo, Kelsen sostiene que debe seguirse para la creación de una norma tres requisitos, dos formales y uno material, que son, debe ser sancionada por un órgano competente, seguir un procedimiento previsto y el contenido tendrá que ser congruente con una norma superior. Como cursos de conducta a los cuales los miembros del grupo social le reconocen la virtud de producir normas jurídicas, es otra excepción que se toma como válida y que podría ser, por ejemplo, las prácticas a las que se ha referencia Hart con la regla de reconocimiento. También se puede tomar el término fuente como determinación de las normas generales con el objeto de asignar sentido jurídico a casos individuales, como por ejemplo la sentencia. Cueto Rúa nos dirá que en realidad las fuentes del derecho es donde los actores sociales recurren para encontrar el derecho aplicable a una determinada situación. Las fuentes del derecho brindarán datos objetivos, dice Cueto Rúa, no solamente ante la presencia de un litigio, sino también siempre que contribuya a la consolidación y pacificación grupal. Por ello, los que intervienen en la resolución de conflictos buscan puntos de apoyo que sean socialmente satisfactorios, es decir, compartidos por todo el grupo social. De eso se trata la objetividad. Allí en la opinión de Cueto Rúa remarco que son criterios de objetividad porque vamos a desarrollarlo con mayor determinación. Por ejemplo, dice Cueto Rúa que el juez que decide un conflicto busca, antes de resolverlo, la forma de corroborar la objetividad del criterio que puede haberse formado del caso socialmente. Entonces recurre a las fuentes existentes en el sistema jurídico para buscar ese criterio y aplicarlo a su sentencia. Por ello, Cueto Rúa dirá que las fuentes del derecho son criterios de objetividad de que disponen jueces, abogados y juristas para alcanzar respuestas a los interrogantes de la vida social que sean susceptibles de ser compartidos por los integrantes del núcleo social. Como decía, remarqué criterios de objetividad para distinguirlo y se sepa de qué se trata. Los criterios, la palabra criterio, si la buscamos en la Real Academia Española tiene varios significados. La primera definición indica que sería una regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación. La segunda definición de criterio es opinión, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. Y el tercer criterio sería norma para conocer la verdad. Si analizamos la palabra criterio con lo que venimos diciendo, podemos decir que hay criterios de objetividad cuando las normas para conocer la verdad son independientes a la propia manera de pensar o sentir. Puerto Rúa nos dirá que la posibilidad que la solución encontrada al problema pueda ser compartida y aceptada en el seno de la comunidad. También diferencié el término objetivo y aquí les doy ejemplos de oraciones objetivas y ahora vamos a su definición, como por ejemplo La semana tiene siete días o la tierra gira en derredor del sol todos los hombres son mortales. Aquí vemos definiciones o frases o oraciones objetivas donde yo no puedo indicar que esto es falso o verdadero decía que tenemos ejemplos de oraciones objetivas porque lo que intentamos determinar es de cuándo hablamos que de objetividad. Y objetivo, según la Real Academia Española significa que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. Aquí podríamos decir que es discutida esta posición por ejemplo por Kant que la cosa en sí no podría ser conocida solo los fenómenos que percibimos a través de los sentidos pueden conocerse. Pero vamos a tomar estos ejemplos para demostrar qué es objetivo según Cueto Rujo. La semana tiene siete días la tierra gira alrededor del sol todos los hombres son mortales. Si seguimos avanzando vemos lo que detallamos como criterio de objetividad y lo aplicamos a las fuentes del derecho aquí vemos cómo las fuentes del derecho que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina que son hechos sociales susceptibles de verificación en los que se traduce un determinado criterio para la solución de un conflicto. Por ello los criterios objetivos son aceptados por la comunidad darán a la resolución del juez darán a la resolución del juez perdón la aceptación social y la ausencia de arbitrariedad de la resolución valga la redundancia de el juez a través de sus sentidos. Vamos ahora a ver las diferentes concepciones sobre la teoría de la fuente. Es decir cómo se aborda el estudio de ello. Aquí vamos a distinguir tres concepciones sobre la teoría de la fuente que son la teoría clásica de la fuente la teoría de Alfrost y la teoría sistémica que es la teoría de Luhmann. La teoría clásica de las fuentes podemos decir que comienza en el Estado de Derecho Legal posterior a la Revolución Francesa y se consolida posteriormente luego de la sanción del Código Civil Franceso o Código de Napoleón en el año 1804. En el Código se establecían definiciones de las fuentes del derecho en el libro primero dicho código tales como la ley la costumbre jurídica y los principios generales del derecho. Aquí podemos observar se verá con más detalle en la unidad 6 del programa de la materia el famoso culto a la ley que existía en esta época es decir que todo estaba en la ley y debía surgir de la ley tal como lo manifestaba la escuela exegente. Tan era así que todo se reducía a la ley por ejemplo hasta la costumbre porque la costumbre se diferenciaba de la ley si iba en contra de la misma o si se interpretaba según la costumbre o si se aplicaba la costumbre en forma supletoria pero siempre respetando la primacía de la ley. El resto de las fuentes para esta corriente que eran la costumbre la jurisprudencia la doctrina también estaban presentes pero no eran preponderantes. Por ello esta teoría hace una clasificación entre fuentes formales y fuentes materiales. Eran fuentes formales solo aquellas normas jurídicas generales mediante las que se establecen obligaciones emanadas de autoridad competente y en las que se pueden subsumir lógicamente las normas de inferior jerarquía normativa. Esto nos lleva a la obligatoriedad que quiere decir que será la forma la fuente será formar la fuente perdón que al interior del sistema es capaz de producir normas obligatorias. El ejemplo típico es la ley que es elaborada por legisladores a quien el grupo social confió esa tarea y se expresa mediante una imputación general. En el caso de la jurisprudencia como lo decía anteriormente solo sería formal si el ordenamiento jurídico le atribuyera carácter obligatorio. En el caso de la doctrina hubo ciertos periodos históricos donde fue una fuente formal. Estamos hablando de la época del derecho romano donde ciertos jurisconsultos contaban sus opiniones contaban con fuerza de ley llamémoslo así. Serán materiales la fuente para la teoría clásica aquellos factores reales que gravitan sobre la voluntad del ánimo de los jueces legisladores o funcionarios administrativos inclinando su voluntad en un sentido determinado en el acto de crear una norma. Lo serán de esta manera para esta doctrina la jurisprudencia y la doctrina. Entonces la teoría clásica divide las fuentes en formales y materiales. Tal como decíamos la fuente formal por la excelencia era la ley y la costumbre como práctica social la jurisprudencia y la doctrina eran fuente material exclusivamente. Cueto Rúa critica esta división de fuentes formales y materiales y sostiene que en realidad todas las fuentes son materiales y formales a la vez. La ley aparte de suministrar apoyo lógico formal a la decisión también suministra un criterio material para discernir el sentido del caso en discusión y resolver de una manera valiosa para la pluralidad de los integrantes del grupo social. O sea, también va a tener en cuenta la ley lo material porque va a interesar a la sociedad. Lo mismo va a ocurrir con la costumbre y la jurisprudencia ya que perfilan ambas una conducta debida con fundamentos raciológicos. La concepción de Alros Este autor dirá que las fuentes son criterios de objetividad los criterios de objetividad como razón de decisión que aporta por otro productor de razón las fuentes del derecho no son un procedimiento para la producción de normas jurídicas sino como decía Kelsen sino el conjunto de factores o elementos que ejercen influencia en la formulación por parte del juez de las reglas en que se basa su decisión o conceptualizará como criterios de objetividad. Ello dirá Alros sobre la fuente y la fuente desde una perspectiva sistémica podemos decir que son sedimentos de sentidos que se han estabilizado en las comunicaciones anteriores y que son reciclados en nuevas comunicaciones que se adoptan o que adoptan la forma de decisión en procura de que las decisiones sean aceptadas es decir practicadas congruentemente por sus destinatarios. Son sedimentos semánticos producidos en diversos circuitos de comunicación del sistema del derecho las legislaturas las tribunales las academias etc. En la práctica social que denominamos derecho las fuentes constituyen las producciones desde el sentido que hacen los propios protagonistas del mundo sociocultural. El sistema genera decisiones a partir de decisiones bajo la forma de argumentaciones y bajo condiciones procesos que están presentes en el sistema también como sedimentaciones de sentido. Por eso Luhmann dirá que el sistema es autopoyético. Pasemos a la teoría de la fuente para el Ross. Dice al Ross que un orden político no solo consiste en normas sino que está dotado también en respuesta a cada juez al momento de decidir. El juez debe abrirse camino a través de las normas de conducta mediante criterios que necesita como fundamento para su decisión. Por lo que el juez no debe fundar la misma en una decisión caprichosa o arbitraria sino por un proceso determinado por actitudes y conceptos es decir una ideología común. Al Ross sostiene que existe una doctrina de las fuentes del derecho y una teoría de las fuentes del derecho. La doctrina de las fuentes del derecho constituye el fundamento del orden jurídico y consiste en directivas que indican la manera en que debe proceder el juez para descubrir la directiva o directivas que son decisivas para una cuestión que se deja. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina de las fuentes del derecho se refiere a la manera en que los jueces de un sistema determinado efectivamente se comportan siendo ello descriptivo y no expresivo de normas. Esto tiene que ver con las expectativas que genera el sistema. Las fuentes del derecho no son un procedimiento para la producción de normas jurídicas sino el conjunto de factores o elementos que efectivamente ejercen influencia en la formulación por parte del juez de un sistema determinado de las reglas en los que éste basa su decisión. La teoría de las fuentes del derecho en cambio que estudia la teoría general del derecho consiste en establecer e identificar los tipos generales de fuentes del derecho que conforman la experiencia que aparece en todos los sistemas jurídicos modernos. Es decir, cada una de las fuentes que hay. para el Ross las fuentes del derecho son criterios de objetividad como habíamos dicho. ¿Qué significa para este autor ello? Significa que son criterios para decidir provistos al juez o a los órganos decisores del sistema. entonces dirá Ross que la manera que la manera en que se le presenten al juez esos criterios determinará el grado de objetivización de las fuentes. Es decir, el grado en que la regla está determinada o formulada o esté lista o menos lista para su aplicación. Aquí tenemos la clasificación entonces de al Ross según grado de objetividad. Y tenemos a la fuente completamente objetivada que son las fuentes que tienen formulaciones revestidas de autoridad y son normas generales como la ley el ejemplo típico es la ley fuentes parcialmente objetivadas como la jurisprudencia y la costumbre que son normas particulares y por último fuentes no objetivadas o libres que son elementos valorativos o pautas de conducta que al Ross llama razón y tradición de cultura. Vamos a ver entonces esta última fuente que trata al Ross la tradición de cultura o razón dice al Ross que en todo pueblo vive una tradición común de cultura que anima todas las formas manifiestas de vida de aquel sus costumbres sus instituciones jurídicas religiosas y sociales se podrá decir entonces que la tradición o razón de cultura son los estándares morales científicos operantes como predominantes en una sociedad con base ideológica común se trata de algo compuesto en parte por actitudes valorativas y en parte por una concepción teorética de la realidad el juez está condicionado por presuposiciones tácicas en forma de créditos y prejuicios y prejuicios perdón aspiraciones estándares valoraciones que existen en la tradición de cultura y que rodean al juez y al legislador por igual entonces allí el juez que lee e interpreta el derecho en su espíritu aplica esa tradición de cultura y forma una regla jurídica general la razón es aquella creación del derecho que sin ninguna objetimización en forma directa por eso es libre se apoya en actitudes culturales fundamentales valoraciones y estándares como por ejemplo sucedió posteriormente a la revolución bolchevique con los decretos de noviembre de 1917 donde se aplicó esta fuente según Alfrost que consistió en las ideas de Karl Marx con esto finalizamos entonces las concepciones de las fuentes vamos a estudiar ahora lo que serían las fuentes en particular y allí tenemos la legislación la costumbre la jurisprudencia y la doctrina ¿qué vamos a hacer? en este estudio vamos a hacer un análisis pormenorizado de las fuentes que permite entender el circuito de producción del derecho y hay que entender las fuentes también como criterios interrelacionados lo que vamos a hacer es una descripción de las fuentes en sentido genérico es decir como teoría de las fuentes bien que utilizaremos algunos ejemplos del sistema argentino empecemos entonces por lo que es la legislación hasta León y Vilanova uno de los autores que hemos seguido para esta unidad sostienen que la ley significa una regla general que rige un número indeterminado de hechos expresado expresando las relaciones en que dichos hechos se encuentran o sea lo que hace hasta León y Vilanova es diferenciar lo que es la ley el término ley de la legislación sigue diciendo los autores que la ley que produce esos hechos producen diferentes significados entonces podemos encontrar diferentes tipos de leyes como las leyes naturales o las leyes sociales o las leyes o normas de conducta estas últimas las normas de conducta son las que nos interesan en las leyes de conducta hay una especie de ligamen en el plano del deber ser que nos hablara Kelsen que nos indica que algo debe o deberá ser la ley que nos interesa es aquella que nace o tiene su origen en un proceso llamado legislación retomando la ley es la norma general establecida mediante de la legislación la legislación es el establecimiento de normas generales por un órgano de la comunidad autorizado al efecto o sea autorizado por la propia comunidad para ser un órgano que en forma deliberada reflexiva y consciente y por medio de la palabra sanciona esta fuente del derecho la ley expresa conceptualmente una idea de un órgano o funcionario de la comunidad mediante mediante el cual se establece una relación general entre ciertos hechos y una conducta que debe ser cumplida el órgano lo elige la comunidad como habíamos dicho una forma es a través de la tradición o la costumbre como sucedía con la sucesión de reyes o a través de un procedimiento establecido como en la actualidad que a través del voto popular es el estado democrático de derecho vimos que las normas que se pueden sancionar pueden ser prohibitivas obligatorias o permitidas esto ya lo habíamos visto en la unidad de normas jurídicas entonces la ley es una técnica para indicar conductas esperadas que genera en este sentido expectativas normativas ¿cómo es la estructura de una ley? que ya también hemos hablado de esto en la unidad de normas jurídicas la ley establece proposiciones pronunciadas por el legislador que se estructura en pensamientos que pueden ser imputativos y disyuntivos es decir va a ser imputativo cuando estatuyen conductas que deben ser seguidas por alguien cuando suceden determinados hechos o de no cumplirse con determinada conducta establece una sanción que deba aplicarse y va a ser disyuntiva en cambio cuando el legislador genera normas incompletas y que solo se integran con el otro término de la disyunción mediante un enlace lógico que establece el jurista entre ellas y otras leyes sancionadas con anterioridad también hay leyes que otorgan autorizaciones potestades y competencias tal como lo sostiene Hart y también lo vimos en la unidad de normas jurídicas hay que tener en cuenta que el legislador no es el no solamente es el legislador parlamentario que podríamos decir está en el congreso en la actualidad se reconoce a personas o grupos de personas la facultad de crear obligaciones como pueden ser funcionarios administrativos o funcionarios judiciales no solamente crean normas los legisladores o el parlamento también otros órganos vamos a hablar ahora de la ley en sentido formal y la ley en sentido material que no tiene nada que ver o tiene otra excepción de lo que vimos anteriormente según la concepción si bien tiene que ver con la concepción de la teoría clase por ejemplo si un órgano legislativo sanciona una norma de tipo particular en cuanto a objeto y sujeto por ejemplo una pensión graciable que podría ser en beneficio de X o de Juan Pérez nos encontraríamos ante una ley en sentido formal y no material ¿por qué? porque acá hay que tener primero hay que tener en cuenta lo que les dije que formal y material son términos ambiguos y de la forma en que los vamos a usar aquí no son sinónimos de obligatoriedad sino como normas dictadas según un procedimiento establecido de esta manera vamos a hablar de fuentes formales ley en sentido formal y material entonces si se siguió un procedimiento será formal si no se siguió un procedimiento será material como definición podremos decir que son leyes en sentido formal aquellas que son sancionadas por una legislatura competente mediante un procedimiento adecuado serán leyes en sentido material aquellas normas generales en cuanto a la materia y los sujetos cualquiera que fuere el órgano de sanción podría ser el poder ejecutivo podría ser el poder legislativo aquí les muestro una norma general como lees el artículo 144 del código civil y aquí tenemos una norma en sentido formal no material ¿qué nos dirá Cueto Rúa? Cueto Rúa critica esta clasificación y dice no estar de acuerdo con ella como ya lo había dicho anteriormente y dice que la ley que la ley también puede ser formal y también puede ser material o puede ser formal y material porque lo que interesa según Cueto Rúa es la generalidad o individualidad de las normas que se sancionen no el órgano que los crea para continuar seguimos con cómo es el procedimiento según la constitución nacional de sanción de una norma de una ley como decía la sanción de una ley está establecida en etapas que son cuatro las vamos a ver someramente y más adelante vamos a ver un cuadro de las diferentes alternativas que se pueden generar cuando se sanciona una ley como les dije está regulado en la constitución nacional en el caso de la Argentina la primera etapa es la presentación o iniciación de un proyecto de ley este proyecto o anteproyecto de ley según la constitución lo pueden presentar los miembros del poder legislativo es decir los senadores o diputados o el poder ejecutivo posteriormente a que se presenta un proyecto de ley seguimos a la segunda etapa que es la discusión y sanción esto significa que una vez que ingresa el proyecto de ley al poder legislativo pasa a comisiones internas que existen en ambas cámaras como por ejemplo la comisión de asuntos constitucionales la de presupuesto la de educación entre otras cabe aclarar que donde ingresa un proyecto de ley ya sea en la cámara de diputados o senadores donde ingresa por primera vez se la llamará cámara de origen porque posteriormente está la cámara revisora que es la que continúa y que cierra el proceso de creación de la ley también aclarar que hay ciertas leyes que establece la constitución nacional que sí o sí deben ingresar a través de la cámara de diputados y no de senadores como por ejemplo aquellos proyectos de ley que quieran establecer nuevos tributos o de reclutamiento de tropas bueno ¿qué pasa? se debaten en estas comisiones y luego de aprobadas son puestas en el orden del día por esa comisión que las trató y que las aprobó para ser tratadas en el pleno de la cámara donde está por ejemplo si es de diputados será en el pleno de la cámara de diputados allí luego de ser presentadas por el legislador que va a explicar la ley se vota en general esto significa se vota en su totalidad la ley si es que va a ser aprobada o no una vez que ha sido aprobada luego se vota en particular esto significa artículo por artículo aprobada esa ley para la mayoría necesaria de esa cámara que dijimos se llama cámara de origen pasa a la otra cámara que se llama cámara revisora es decir si yo se inició un proyecto de ley en la cámara de diputados pasará a la cámara de Senado cuando pasa la cámara revisora se genera un abanico de posibilidades que vamos a ver en todos los que siguen todo el trámite parlamentario está regulado en los artículos 78 y siguientes de la constitución nacional el abanico de posibilidades lo pueden ver en estos cuadros están aquí que es qué pasa por ejemplo vamos a explicar solo dos para que entiendan si la ley que ingresó como cámara de origen aprueba todos los integrantes de esa cámara aprueban una ley y pasa a la cámara revisora y la aprueban va a pasar al poder ejecutivo para seguir con la otra etapa que es la promulgación y posterior publicación de esa ley pero qué pasa si un proyecto de ley que ingresa a la cámara de origen se desecha totalmente no va a pasar obviamente a la revisora y ese proyecto de ley no va a poder ser tratado en el año calendario del congreso lo mismo sucede si la cámara de origen aprueba una ley pero la cámara revisora la desecha totalmente y así hay distintas variables que se pueden dar con respecto a la sanción de ley la otra etapa que es la promulgación está a cargo del poder ejecutivo el poder ejecutivo también tiene facultades establecidas por la constitución y una de esas facultades es el famoso derecho de veto esto significa no aprobar una ley y aquí lo pueden ver en el cuadro qué es lo que puede hacer el poder legislativo cuando el poder ejecutivo veta una ley ese poder de veto que tiene el poder ejecutivo puede ser en forma total de la ley o en forma parcial pero nunca va a ser absoluto por último la última etapa de la sanción de leyes tiene que ver con la publicación la publicación también está a cargo del poder ejecutivo y consiste en llevar a conocimiento de todos los ciudadanos de la ley sancionada dicha tarea como dije está a cargo del poder ejecutivo y se realiza y se realiza por diversos medios de comunicación pero el más importante o el que se tiene en cuenta es el boletín oficial porque es el que le va a otorgar fecha cierta a dicha ley en forma supletoria si la ley no establece una fecha de entrada en vigencia se va a aplicar el artículo 5 del código civil y comercial que establece que será obligatoria a partir del octavo día de la publicación en el boletín oficial cambiemos de tema de tema perdón y hablemos de la tipología de las leyes o los tipos de leyes que podemos encontrar y así diremos que existen leyes que son imperativas son imperativas aquellas leyes que son sancionadas y establecidas en protección del orden público la moral pública o las buenas costumbres por ejemplo leyes que regulan el derecho de familia como el nombre que no se puede modificar no pueden disponer los particulares y modificar el nombre de una persona o el estado de hijo de una persona o el estado de casado serán supletorias en cambio aquellas leyes que se aplican en caso de que los particulares no hayan decidido algo en contrario esto es el derecho les permite a los particulares regirse como ellos consideren como podría ser la creación de un contrato pero si ellos no establecen la forma se va a aplicar en forma supletoria lo que indica la ley y por último las leyes disyuntivas que existen cuando las normas dan la alternativa al sujeto para optar entre una u otra ley y acá vemos ejemplos de las leyes que hablamos tenemos un ejemplo de ley imperativa como lo es el artículo 12 de la ley contrato de trabajo que establece que será nula un acuerdo entre partes que suprima o reduzca derechos previstos en la ley en los estatutos o convenciones colectivas esto significa que un empleador no puede realizar un contrato con un trabajador que esté por abajo de los estándares fijados por la ley contrato de trabajo porque el artículo 12 establece que es ley imperativa seguimos y decimos tenemos un ejemplo de ley supletoria o allí está citado la ley de contrato de trabajo a nivel general o sea si las partes no establecieron la forma de cómo va a regir el contrato de trabajo se aplica lo establecido en la ley de contrato de trabajo y traemos acá una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que habla sobre las normas sobre las leyes perdón imperativas cuáles serían y cuáles son las normas las leyes supletorias vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la validez de las normas y esto tiene que ver cuándo es aplicable esa ley y cuándo es obligatoria y el principio general es que las leyes tienen validez sin el día o sea no tienen límite de tiempo la excepción a este principio general se establece cuando la propia ley establece un término de validez o la propia ley es derogada por obra del legislador o sea quien lo sancionó y aquí nos detenemos porque hay diversas técnicas de derogación tenemos la abrogación que es cuando una ley dispone que otra anterior cesa su vigente tenemos la subrogación que es cuando una ley reemplaza a otra y tenemos la derogación en sentido estricto cuando una ley modifica parcialmente una anterior otro tema con respecto a las leyes tiene que ver con la colisión de normas ¿qué significa esto? cuando se han sancionado leyes que regulan la misma materia o el mismo hecho esto ¿cómo se va a resolver? o sea las normas que coinciden se aplican estos principios primer principio es ley posterior deroga a ley anterior es decir la última en el tiempo es la que va a prevalecer ley especial deroga a ley general esto significa que una ley que regula una cuestión de forma específica va a prevalecer sobre otra que regula de manera general como ejemplo podemos citar la ley de sociedades comerciales que es la 19.550 que prevalece sobre el código civil que también regula sobre la ley sobre la sociedad y por último ley superior deroga a la inferior que es un caso que ya vimos a través del principio jerárquico en la unidad de sistemas juntos algo que también es importante en cuanto a la ley y la costumbre que la vamos a ver en el punto que sigue es la famosa desuetudo la desuetudo se genera cuando una costumbre denominada abrogatoria hace que una norma una norma una ley caiga en desuso por su progresiva inaplicación como por ejemplo se cita el caso del artículo 24 de la constitución nacional que estableció el juicio procurado que se ha convertido prácticamente en una letra muerta porque nunca se hizo realidad en perjuicio de que algunas constituciones provinciales empezaron a aplicarlo en sus constituciones provinciales a través de reformas bien pasemos a lo que es la costumbre la costumbre según Cueto Rua la costumbre es un hecho social susceptible de percepción que consiste en la reiteración de una determinada conducta cuando los miembros de un grupo social enfrentan las mismas circunstancias esa repetición se capta en forma directa por los sentidos de conducta expresados por determinados comportamientos y su comprensión como especie de un género en común por lo tanto para aprenderlo no tengo que realizar un procedimiento lógico para captarlo se da en forma espontánea se puede decir que cuando hay un grupo social hay una costumbre y a la inversa cuando la costumbre se consolida las adhesiones a la misma se dan de manera espontánea eso no quiere decir que las costumbres sean estáticas sino que de a poco van generando cambios porque los grupos humanos dice Cueto Rúa son complejos existen distintos grupos de poder y de control social que influyen sobre la misma vamos a diferenciar y que es importante en esta fuente lo que es la costumbre jurídica de los simples hábitos o usos sociales una costumbre hemos dicho puede nacer de un grupo determinado un grupo social determinado y ello determina la intensidad de dicha costumbre al nacer de un grupo determinado va a determinar también el grado o fuerza de jerarquía que tenga esa costumbre ¿por qué? porque la reacción que provoca el seguir un curso de conducta diferente que expresado por la costumbre en las mismas circunstancias es lo que va a permitir diferenciar a los usos costumbres y costumbres jurídicas es decir una determinada costumbre que se ha generado en un grupo va a depender de la intensidad de reacción de ese grupo para ser considerado un uso o un o una costumbre por ejemplo si estamos en el cuadernillo el caso de un grupo virtual que hacemos entre alumnos por ejemplo y si uno no cumple adecuadamente las reglas del grupo puede ser excluido va a ser un uso social o un simple hábito y no va a ser una costumbre porque no va a estar determinado la sanción por un órgano de la comunidad que es lo que vamos a ver por ejemplo si la violación de las conductas compromete solamente comodidades o gustos y solo merece el repudio del grupo al que estamos está frente al uso social las sanciones de ese tipo serán leves por ejemplo como decíamos en el caso del grupo virtual podría ser la exclusión del grupo ahora si las sanciones las administran órganos de la comunidad aplicando normas previamente definidas en cuanto a procedimientos y la misma represión o sanción están reguladas entonces hablamos de una costumbre jurídica otra manera de diferenciar una costumbre de un simple hábito de uso social es observando como los órganos que deben aplicarla entienden que debe ser un uso o una costumbre hablemos de los elementos de la costumbre aquí aparece otra vez la teoría tradicional la teoría tradicional entiende que para que exista una costumbre tienen que existir dos elementos uno que se llama material y otro que es el espiritual o subjetivo el material son los actos humanos sensorialmente perceptibles que presentan una esencial similitud y el elemento subjetivo o espiritual es la convicción que el propio sujeto tiene acerca de la obligatoriedad de su repetición pero que dice Cueto Rúa sobre esta idea de los elementos dice Cueto Rúa que el elemento subjetivo en realidad no existe que es una ficción porque la costumbre se ejecuta espontáneamente en forma reflexiva es una respuesta adaptativa no es que la persona al cumplir la costumbre esté pensando que es obligatoria inclusive ustedes podrán leer en el cuadernillo o en alguna bibliografía que la teoría clásica requería para que exista una costumbre que pasara cierta cantidad de años o tiempo para considerarla como fue por último con respecto a la costumbre veremos la relación o vinculación que existe entre la costumbre y la ley y aquí vamos a seguir a Tadlioni y Villanova que establecen tres relaciones o formas que se da la costumbre y la ley y dicen que se puede dar en forma de elegante o secundum legem cuando una norma jurídica no escrita autoriza a una determinada instancia para crear derecho escrito y el caso que dan estos autores es el caso de la primera constitución que no hay otra norma que autorice a sancionar la primera constitución entonces va a ser la costumbre la que va a ejercer ese carácter de fuente y a través del principio de efectividad que es que se haga efectiva que sea eficaz que sea cumplida va a regir esa primera constitución también puede darse en forma delegada cuando la ley se remite directamente y expresamente a la costumbre que también se denomina para hacer la ejemplo y por último en forma derogatoria o contra legem cuando la ley carece de vigencia sobre la costumbre ahí tenemos un fallo jurisprudencial que dice que no solo los usos y costumbres secundum legem y prater legem constituyen fuentes formales del derecho del trabajo en la ley contrato de trabajo sino también los contra legem siempre que sean debidamente demostradas como práctica reiterada bien vamos a la fuente que sigue que es la jurisprudencia la jurisprudencia vamos a seguir hasta León y Vilanova diremos que esta fuente del derecho consiste en decisiones de los órganos jurisdiccionales del estado que serán los jueces que se manifiesta como una repetición como una forma habitual o uniforme de pronunciarse forma que denota la influencia de unos fallos sobre otros y aún la presencia de un conjunto de principios y doctrinas comunes contenidas en las decisiones de los tribunales algo que hemos venido diciendo que se llama ideología de la fuente de los fallos precedentes se desprende una norma o regla general vigente en los tribunales sobre un punto determinado lo que decíamos la ideología de la fuente y en la medida que un tribunal llamado a pronunciarse sobre un nuevo caso similar acude a esa misma regla para objetivizar volvemos acá a hablar de criterio de objetivización el sentido jurídico de su fallo alcanza la objetividad de su sentencia ese juez que lo aplica ¿quiénes son los encargados de hacer la sentencia? los jueces son los únicos facultados para dirimir conflictos para dirimir perdón conflictos que pueden surgir entre los integrantes del grupo social las decisiones por las que dirigen un conflicto se llaman sentencias esta es una norma de alcance individual no general como las leyes si bien hay leyes que tienen alcance individual pero serán en su gran mayoría son de alcance general estas sentencias impidan a otros jueces o funcionarios administrativos o legisladores es decir a todos los integrantes del grupo social actuar de manera similar en el futuro por ello el verdadero alcance de la jurisprudencia de un sistema determinado estará dado por la medida en que sea aplicada por los integrantes del grupo social y por los jueces como órganos del sistema en síntesis podemos decir que la jurisprudencia es una fuente del derecho cuando la decisión rendida por un juez en un caso concreto sea una sentencia sea el fundamento y criterio de objetividad para que otro juez la aplique en otro caso y resuelva hablemos de la analogía o similitud que debe existir es decir la relevancia de los hechos que se toman en los fallos para hacerlos aplicables a otros según la teoría tradicional los hechos deben estar mencionados por una norma jurídica legislativa de carácter general para que ello suceda para Cueto Rúa lo que caracteriza la jurisprudencia es atribuir relevancia a los hechos o a hechos no mencionados en una norma general porque en realidad los jueces toman la generalidad o elasticidad que otorgan los términos de la ley y permiten más de una solución susceptible de su sumisión lógica es decir la jurisprudencia se va a dar cuando el juez toma de una ley que es una norma general y puede subsumir muchos casos ahí va a ser rica la jurisprudencia entonces de esta manera queda determinado el núcleo común o similitud un caso que se puede dar en la jurisprudencia son los fallos contradictorios y de qué se tratan los fallos contradictorios significa que en jueces de la misma jerarquía aplicando las mismas normas generales dictan sentencias de distinto contenido en casos similares como pueden ver en el ejemplo hay un juez que resuelve que un juez de primera instancia porque tiene misma jerarquía resuelve de manera A o el juez de la misma jerarquía de primera instancia resuelve como no A y un juez de primera instancia resuelve distinto de A allí se generan fallos contradictorios hay una manera de solucionar esos fallos contradictorios que lo vamos a ver más adelante otra cosa que se puede generar en la jurisprudencia son los cambios jurisprudenciales eso significa que el juez se aparta de la jurisprudencia existente y sienta nuevos criterios ello puede suceder porque hubo modificaciones de las circunstancias sociales o porque ya el primitivo criterio ya no es compartido por la sociedad o también cuando hay un cambio de ideología de los tribunales que termina produciendo un cambio social en el cuadernillo citamos el caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el fallo en los fallos Cidi y Cot que estableció el procedimiento de amparo en la Argentina y que fue en base a la jurisprudencia no es algo que haya nacido de la regulación legal Otro punto que tiene que ver con la jurisprudencia es la influencia o las diferencias que ha tenido esta fuente en dos sistemas importantes como es el sistema continental o romanista que es seguido por nuestro país y el common law y allí vemos las diferencias a grandes rasgos en el sistema continental la jurisprudencia cumple una función de integración y aplicación de las leyes por ello es que la doctrina tradicional sostiene que el carácter va a ser derivado o va a ser fuente material porque no va a ser obligatoria y entonces tiene un carácter secundario si la ley no se refiere a ella no se puede aplicar eso lo sostiene la doctrina clave suministra un contenido más específico a los conceptos generales de la norma legislativa esto significa que como el juez tiene que aplicar una ley que es una norma general puede aplicar criterios subsumir casos desde esa norma esa es una de las características de la jurisprudencia en el sistema continental en cambio en el common law la jurisprudencia se toma como normas generales que son referidas a prácticas concepto denarias que deben seguirse por ello los jueces deben decidir recurriendo a la sentencia de otros jueces en casos similares y a lo que recurre un juez del common law es a la ratio decidenti es a lo más importante que se decide sobre ese caso a la regla general no a cuestiones que no tienen relevancia por eso se recurre a lo que se llama ratio decidente o razón de decisión que se llama holding en el sistema continental la jurisprudencia también define el ámbito de aplicación porque como decimos en el caso del juez que toma de la norma y la aplica en un caso determinado define un ámbito de aplicación y adecua la norma legislativa general a los casos concretos eso también tiene que ver con lo dicho en el common law la jurisprudencia como decíamos no interesa en los comentarios o lo irrelevante o digregaciones hechas por el juez anterior eso se lo denomina obiter dicta lo importante es la ratio decidenti el obiter dicta el juez provee de generalidad a una norma aplicando la regla estar a lo decidido significa esta regla y juega un valor relevante la valoración judicial ¿por qué? porque el juez es el que tiene una preponderancia al crear derecho continuamente en este sistema por último en cuanto a la jurisprudencia vamos a ver el tema de las soluciones a lo que ya habíamos hablado de la jurisprudencia contradictoria y acá tenemos lo que se le llama los métodos de unificación de la jurisprudencia o técnicas de unificación de la jurisprudencia una primera opción es designar un órgano de jerarquía superior al que se someten en última instancia las divergencias es decir como en el caso que teníamos anteriormente esos jueces de primera instancia llevan el caso a un juez de instancia superior en el common law esa forma de solucionar la jurisprudencia contradictoria se hace a través del recurso de apelación ya que ese tribunal superior va a unificar el criterio va a sentar allí un precedente y en base al principio la doctrina del estado de decisis se convierte en obligatorio en cambio en el derecho legislado la forma de unificar jurisprudencia es a través de remedios procesales como el recurso de casación el recurso de extraordinario y el recurso el fallo plenario o el fallo plenario en el caso del recurso de casación lo que sucede es que hay un tribunal de última instancia denominado tribunal de casación la mayoría se llama así cuya función consiste en anular las sentencias de tribunales inferiores que no se ajusten a la doctrina que dicho tribunal considera aplicable a los casos que se le presentan si no aplica el criterio se devuelve se casa esa sentencia y vuelve para que resuelvan según el criterio el recurso extraordinario se aplica en estados o países con organización federal como el nuestro y los Estados Unidos donde se tiene que garantizar la supremacía de la constitución o la legislación federal en el caso de la Argentina el recurso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los Estados Unidos de Norteamérica a través de un procedimiento que se llama Grit Obserciorario el pronunciamiento de esa Corte solo tiene validez al caso concreto eso se llama presjudicata y no es general pero generalmente se tiene por inaplicable en el futuro una ley si se la declara inconstitucional o sea no se va a aplicar en un cierto caso una ley que ya le declaró inconstitucional un acuerdo por último los fallos plenarios que es una manera para resolver el problema que se puede presentar entre la existencia de diversos tribunales de la misma jerarquía y que tienen la misma jurisdicción o sea en un lugar determinado y que tienen la misma competencia sobre una materia para unificar dicho dicho criterio esto se da en la capital federal que está establecido por ley donde los jueces donde las cámaras de apelación perdón están compuestas o divididas en diversas salas y compuestas por diferentes jueces entonces ante un caso donde están resolviendo de manera diferente se realizan estos fallos plenarios para acordar en la forma de unificación de esa jurisprudencia y se aplica luego por todas las salas y los tribunales inferiores por último vamos a hacer alusión a la última fuente que es la doctrina la doctrina que para la teoría clásica tenía un papel secundario inclusive cuestionó el valor como fuente perdón porque decían que las obras doctrinarias lo que hacían eran los científicos era solamente para conocer el derecho y hacerlo conocido a la comunidad y a los miembros o de ordenar el derecho de manera sistemática y razonada o sea darle orden a las normas pero Cueto Rúa que es el autor que seguimos indica que las fuentes no tienen que ver con la validez del sistema jurídico que ya lo viene criticando continuamente sino que cuando hablamos de fuente no solamente buscamos apoyo lógico sino también apoyo objetivo para la decisión lo que hace la doctrina a través de su doctrinario es darle apoyo lógico a los órganos del sistema jueces funcionarios abogados para aplicarlo al caso dado entonces en una síntesis final las funciones que cumple la doctrina por lo menos en nuestro sistema es de estudios de problemas concretos o sea casos que no han sido todavía o donde hay dudas se encargan los doctrinarios de estudiarlos exposición sistemática del derecho resuelve el problema de las lagunas del derecho o las injusticias y también brinda críticas a las decisiones judiciales de los órganos existentes en un sistema puede ser una sentencia pueda ser justa o injusta también dan su apreciación y se toma como fuente del derecho con eso terminamos esta parte de la unidad faltarían los últimos dos puntos que se desarrollarán en otra clase muchas gracias gracias